Yo soy Luis Fernando Montoya, soy ingeniero mecánico, me desempeño como gerente de esta compañía y siento esta compañía como un hijo. Tuve la bendición de estar acá desde el primer día, verla crecer y para mí es muy agradable venir cada día acá a poder construir país desde esta compañía. Lo que hacemos es transformar las pacas de algodón en hilo. Mi papel en la compañía es administrar los recursos, es lograr llevar el negocio a un negocio exitoso, un negocio sostenible, un negocio que tiene muchas posibilidades de crecer y de traer empleo para el país. Para mí el equipo de la planta es el activo más importante que tenemos. Nosotros el 100% de la producción la dejamos en Colombia para que ella sea transformada en prendas finales, pero el 40% de esas prendas finales terminan siendo exportadas del país y la mayoría de esa exportación es a los Estados Unidos. En lo particular nosotros, el tipo de marcas retail que más atendemos son las que están enfocadas en la sostenibilidad. Nosotros trabajamos mucho acá y hemos hecho unas inversiones importantes de capital en materiales biodegradables, materiales reciclables, materiales orgánicos, porque todos ellos participan de unos ciclos cerrados de economía circular en los cuales se va bajando el impacto en la huella de carbono, en los cuales se va haciendo como más amigable con el medio ambiente. Definitivamente el Tratado de Libre Comercio ha sido supremamente bueno para Colombia, ha sido muy bueno para los Estados Unidos y también consideramos que ha permitido a los inversionistas de Estados Unidos volcar más la mirada para Colombia para poder crear otros negocios. Siempre será un gana-gana. ¡Gracias!